Porque ya el día de hoy dio inicio el periodo ordinario de sesiones, el nuevo periodo ordinario de sesiones en la 55ª legislatura del Congreso Local. Jorge Espíndola, tú no tienes la crónica al respecto. Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, como lo comentas, hoy dio inicio el periodo ordinario de sesiones en la 55ª legislatura del Congreso del Estado. Y bueno, el inicio de este periodo de sesiones inicia el Congreso del Estado, y me refiero al diputado Arturo Pérez Flores, quien asegura que con la llegada del diputado Alejandro Martínez a la Junta Política y de Gobierno de la 55ª legislatura, pues se va a acrecentar la parálisis legislativa en ese recinto legislativo. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto el diputado Arturo Pérez Flores. Daremos la lucha legal y por supuesto que el tribunal, vemos muy claro que nos dará la razón nuevamente. ¿Qué estamos haciendo? Pues invitando a los compañeros y compañeras de diputados a que retomen los principios de nuestro movimiento, a que no olvidemos que tenemos una agenda importante para nuestro Estado, una agenda legislativa, y es la tarea en la que debemos estar todos y todos abocados. Aquí no venimos por cargos, venimos a dar cumplimiento a un encargo. Y eso a veces pienso que decimos, puede llegar a olvidar. Esa es la invitación y es el llamado. Este estira y afloja entre los diputados de Morena, ¿no provocarán de alguna manera parálisis nuevamente legislativa en el Congreso? Ese es un riesgo. Ese es un riesgo y es lo que más lamentamos. Porque por supuesto que estas disputas legales nos pueden llevar a esa parálisis. Y lo lamentamos mucho porque hay un estigma grave en el Congreso de Estado de Morelos. Ustedes lo conocen. Se dice que... Que tú escuchaste y que escuchó el auditorio de este espacio de periodismo trascendente se dio inicio a este periodo ordinario de sesiones en la 55 legislatura del Congreso local con esta gresca de morenistas que andan a la greña por las cargos de gobierno, entre ellos la Junta Política y la dirigencia del Grupo Parlamentario. Al inicio de la sesión, te comento, doctor Marcos Pineda, auditorio, que el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, manifestó que para la 55 legislatura será prioridad el desarrollo y resultado de la controversia constitucional dos mil doscientos setenta y seis diagonal dos mil veintidós iniciada por el Poder Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aprobación del paquete económico, entre otros temas que son principalmente la elección de algunos integrantes tanto del Poder Judicial como de otros organismos autónomos. Vamos a escuchar lo que comentó al inicio de esta sesión, de este periodo ordinario de sesiones de la 55 legislatura del Congreso del Estado por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala. La ley de los Estados Unidos mexicanos señala en su artículo 116, párrafo 13º, que corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de ingresos correspondiente y en ese sentido la actuación del Poder Legislativo se basa y fundamenta en la Constitución. Como lo establecimos al inicio de las actividades de esta legislatura, el pasado 1 de septiembre de 2021, hoy lo ratifico. La división y separación de poderes armoniza y equilibra el poder para servir mejor a Morelos y a la Nación. La separación de poderes no conduce a caos cuando se construye sobre la base sólida de la Constitución y las leyes. Aspiramos a mantener y promover una auténtica, respetuosa y armoniosa división y separación de poderes. Así está diseñado nuestro sistema político democrático, republicano y federal. El presidente de la mesa directiva inició esta primera sesión del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso local. El presidente de la mesa directiva, el presidente Sánchez Zavala, dijo que se mostró el respeto por la integridad y el respeto por los partidos políticos al interior de la Cámara de Diputados y también marcó, como tú lo escuchaste, la división de los poderes del Estado. Así las cosas, así se inició este segundo periodo de sesiones de la 55 legislatura del Congreso local hoy, primero de febrero. Así las cosas.